Aquí para no interrumpir allá. Diputado, estás haciendo un llamado a la unidad a unas horas de que se sepa quién realmente va a ganar la presidencia en los Estados Unidos y las amenazas que hay por parte de los dos candidatos. Uno de los aranceles, la deportación de migrantes y bueno, pues dice Trump que no conoce a Shane Bung. Bueno, me parece que es un momento crucial para la vida de la República. La elección en Estados Unidos de Norteamérica que se celebra hoy, a juicio de muchos, no nos interesaría. No, yo creo que sí es fundamental estar pendiente de quién resulte triunfador o triunfadora en esta elección como jefa del Estado norteamericano o jefe del Estado norteamericano. Nosotros estamos convocando que independientemente de quién resulte triunfador o triunfadora, tenemos que cerrar filas en torno a Claudia Sheinbaum, quien es legítimamente la jefa de Estado, la jefa de gobierno del pueblo de México. ¿Por qué tenemos que llamar a la unidad nacional? Porque no podemos aceptar como nación soberana ni amenazas, ni arrogancias, ni actitudes hostiles en contra de nuestro país. Nosotros vamos a respetar a quien resulte triunfador, triunfadora en aquella nación, pero vamos a hacer imperar los principios de política internacional, la no intervención, la cooperación internacional, el respeto entre naciones y todos los postulados que la política exterior mexicana tiene, registra, conserva, protege y promueve. Por eso es importante que todos los mexicanos y mexicanos tomemos conciencia del grado, del valor, del grado que tenemos en las circunstancias con los Estados Unidos en su elección y que depende de nuestra unidad nacional como podamos enfrentar con éxito estos desafíos tan enormes que nos esperan en el futuro del país. Hace unos días Juan Ramón de la Fuente decía que tienen la estrategia, no sé si perfecta, para hacer frente a cualquiera de los problemas que pudieran enfrentarte. El primero es la revisión del tema. Seguramente. Yo estuve ayer con la presidenta de la república, la vi de un semblante de estadista, seria, objetiva, con un gran talante republicano y con mucho optimismo en que la relación con Estados Unidos no variará, que al contrario mejorará y que ella va a actuar en razón de la defensa de los intereses del país, de la patria, de la soberanía. Entonces es muy importante decirles que tengamos confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum porque la observé, la vi con un carácter totalmente sobrio, republicano, como una mujer de Estado y por eso tenemos que llamar a la unidad nacional para que todos los sectores de la población caminemos en torno a ella en la defensa de nuestro país. ¿Eso quiere decir que una reacción para cada acción que tome Estados Unidos? Eso quiere decir que actuaremos con prudencia, defendiendo la patria y defendiendo la soberanía, defendiendo al país y defendiendo nuestros tratados internacionales y nuestras relaciones con Estados Unidos. El ruido que mete la decisión que tome hoy la corte, porque en Estados Unidos ya se sabe que va a haber también un frente sobre este tema de que ellos estén delicados. El ruido que pueda generarse con motivo de la resolución que emita la corte nos tiene sin cuidado. Nosotros reaccionaremos institucionalmente, pacíficamente, por la vía de la Constitución. Tenemos forma de realizar una actitud prudente, pero que será benéfica para el país. Diputado, en esta reunión que tuvo con la presidenta, ¿hubo algunas precisiones sobre la agenda que va a haber aquí en la Cámara de Diputados, en específico de presupuesto? Le comenté nada más que teníamos tres materias que tratar la semana próxima. Protección animal, delitos graves en el 19 constitucional, tales como defraudación fiscal, extorsión, fentanilo, sustancias tóxicas, facturas falsas como delitos graves y también el tema de organismos autónomos. Todas estas dictámenes de la Comisión de Puntos Constitucionales los trataremos, si nos permite el tiempo, la semana que entra ya ayer, en la Junta de Conexión Política, se acordó darle publicidad a las tres, el día de mañana le comenté. Y también estamos a la espera del presupuesto de egresos de la Federación, que se dará a mediados del mes de noviembre. El 15 de noviembre nos llegará el paquete económico, que como ustedes saben, comprende no solo el presupuesto, antes tenemos que aprobar la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y después el presupuesto de egresos. Diputado, dices que a ustedes los tiene sin cuidado de la resolución que toma la Corte, pero ¿es la misma reacción en el ámbito internacional o nada más aquí? No lo sé. Lo que nos preocupa es que los ministros de la Corte, que son los integrantes del máximo tribunal de justicia, se atrevan a violar la Constitución y a sustituir al poder legislativo. Eso sí es preocupante y grave, pero estamos preparados para dar respuestas institucionales. Gracias.